El señor Alcadio Santiago, quien reside en el sector La Altagracia de esta ciudad del Calla, aseguró que fue estafado por personas que se hacen pasar por médicos naturalistas. Andan unos como informes de unos estafadores, de que pasándose pasar de medicinas naturales, y andan, y lo que están es revolteando la gente, la gente además dice que la enfermedad se les ha revolteado, porque la medicina no sirve, y andan cobrando con exigencias, de que haciéndose pasar por médicos naturales, con unos caineses, y no quieren coger los teléfonos, cuando no los llaman. ¿Qué cantidad de dinero más o menos están cobrados? 3.800 pesos, dos puestos de patillas, de 30 patillas, y un puestos de medio, y es una vaina con dos cosas, uñas de gato y cola de caballo, dame eso. ¿Ha logrado usted identificar a qué laboratorio o a qué compañía pertenecen estas personas? Dice que son de la capital que vienen, entonces ellos, esa gente, esa gente, viene uno a cobrar, y cuando viene a cobrar con esa exigencia, que es un médico, y son unos estafadores, y se lo dije. ¿Como cuántas personas han estafado, y por dónde están? Oye, por ahí tengo yo, todo el mundo cogió medicina por ahí, por la Itagracia, los haidines, esa zona para allá de Uganda, toda esa zona cogió, porque la gente cree que eran médicos, y no son médicos nada. ¿Para qué tipo de, más o menos, de enfermedad eran estos? Dice que eso era para los riñones, para la prótota, que eso era lo único. Pero le dan una tarjeta, y parece como que la gente se queda, como que no sabe decir que no. Se quedan en el aire. ¿Entonces usted cree que le echan agua a la tarjeta? No, que no sirven los medicamentos, lo que están revolteándole. Yo tuve que gastar casi 14 mil pesos, que yo le cogí, yo le cogí los medicamentos pensando que era verdad, y lo que hizo fue que me dio una vaina, que me llevan a la clínica, y tuve que gastar 14 mil pesos. Santiago aseguró que se presentará a la Fiscalía de Duarte para realizar formar querella contra estas personas, NTN. Aris Méndira Antigua